Amor, amor, amor Amor, nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Esúgom én, éjjidején, amikor város És mégis a szívemben várj muzsikát Tármaga randevúra máshova jár Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Mógo a ti, mógo a ti, mógo a ti álbum Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma Nació de Dios para los dos, nació del alma Saudades de un lugar, el aire de un cantar, legendas que escuchar, mil versos que limar Un alma, una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta El pado es el llorar, de un pueblo su cantar, me gusta Abril en Portugal Recuerda aquel lugar, la noche en tu mirar, sentía tu querer, apenas sin hablar Saudades que el cantar, me acercan más y más, aquel abril en Portugal Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta El pado es el llorar, de un pueblo su cantar, me gusta Abril en Portugal Recuerda aquel lugar, la noche en tu mirar, sentía tu querer, apenas sin hablar Saudades que el cantar, me acercan más y más, aquel abril en Portugal Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta El pado es un soñar, de un pueblo su cantar, me gusta Abril en Portugal Recuerda aquel lugar, la noche en tu mirar, sentía tu querer, apenas sin hablar Saudades que el cantar, me acercan más y más, aquel abril en Portugal Aquel abril en Portugal Aquel abril en Portugal